Muchas gracias, Cristo bendito, por tener tanta misericordia, Señor, y extender tu mano a todos, porque aún nos está rescatando, Padre Celestial, la humanidad es que necesita tu hermano, Cristo maravilloso y eterno, Señor, este joven Julián está en tus manos, Señor, guarda lo bendito. Señor, 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 bendito. Y ahora, pero yo me interesa a mi Jesús, para mí, todo el mundo se acabó. Y ayudado, les volvió a seguir en sus caminos, pero yo seguiré a mi Jesús, para mí, todo el mundo se acabó. Y ayudado, les volvió a seguir en sus caminos, pero yo seguiré a mi Jesús, para mí, todo el mundo se acabó. Y ayudado, les volvió a seguir en sus caminos, pero yo seguiré a mi Jesús, para mí, todo el mundo se acabó. Y ayudado, les volvió a seguir en sus caminos, pero yo seguiré a mi Jesús, para mí, todo el mundo se acabó.